Información del mundo en RTVC Noticias. Son dramáticos los testimonios de testigos y sobrevivientes al tiroteo en la escuela de Texas. La policía local fue cuestionada porque al parecer su reacción fue lenta. Un niño de nueve años de edad sobreviviente narró el horror que vivió. Ubaldi sigue conmocionado. 48 horas después de la masacre que cegó la vida de 19 niños y dos maestras de escuela en esa pequeña comunidad de 16.000 habitantes del sur de Estados Unidos, los familiares de las víctimas sienten rabia, impotencia y dolor. Mi nieta estaba aquí. Era una niña inocente a la que le encantaba la escuela y esperaba con ansias el verano y no pudo hacerlo. Y me duele el corazón porque nunca más, nunca más tendré a mi bebé. Dora Mendoza, abuela de una niña de 10 años que fue una de las víctimas, exigió al gobierno que tome cartas en el asunto para evitar otra tragedia. Este niño de nueve años que por motivos de seguridad oculta su identidad logró sobrevivir a los disparos de Salvador Ramos. Entró y se acachó un poco y dijo, es hora de morir. Cuando disparó fue muy fuerte y me lastimó la oreja. Me estaba escondiendo como mejor pude y le dije a un amigo que no hablara porque nos iba a escuchar. El pequeño logró sobrevivir con su amigo luego de esconderse del asesino. Simplemente abrí la cortina y le saqué la mano. Salí con mi amigo, sabía que era la policía, vi la armadura y el escudo. Los policías evacuaron a algunos estudiantes como este niño y a otros profesores y trataron sin éxito de negociar con Ramos, quien los detuvo con disparos de rifles según declaró el jefe de la policía. Aproximadamente una hora después mataron al adolescente de 18 años.